De una palma nacieron las isabeles De garrita de cintura y de corazón de alegría Al pasar un árbol y el lón a la sombra de un labo de él Cortando cabellos de oro, no creceré, te ignorizaré Bueno, querida, ven, alegrarás de mi corazón Y por mucho que tú me digas, con ninguna satisfacción ¡Señor de los isabeles! ¡Salud María Rodríguez! Música ¡Mino mejor, música doceña! ¡Es él! ¡Qué bonito labio estuera! ¡Tenés color de beso! Si tú me correspondieras, no me lanzaría a variar Con tus ciertas tiempos, que te esconderé en el fin Mi vida sería contigo